La segunda edición de los campeonatos del mundo de kitesurf volvió a disputarse en la meca europea de esta disciplina, en la localidad andaluza de Tarifa. En concreto, las competiciones eran de picker, en la que se pueden dar saltos de 20 metros durante los cuales se hacen variedad de trucos y rotaciones, y todo ello en las disciplinas de Twin Tip, Surfboard e Hydrofoil. Este lugar, en el que convergen las aguas del Atlántico y el Mediterráneo, es una garantía de viento que puede soplar de 30 a 50 nudos y hasta 5 días seguidos, unas condiciones ideales para este deporte. Las primeras finales fueron las de Hydrofoil, con gran dominio del francés Charles Brodel que revalidó el título. En surfboard femenino se impuso la suiza Camille Losseran. El año pasado se quedó a las puertas de la victoria, pero este año no la dejó escapar, con dos rondas muy completas. En hombres, la primera posición fue para el australiano James Carew, que dejó sin oro al catalán Marc Garriga y al valenciano Kiko Roche, que tuvieron que conformarse con la segunda y tercera posición, respectivamente. Curiosamente, ambos han hecho de Tarifa su lugar de residencia habitual, en donde pueden entrenar muy a menudo y los resultados se notan. En la disciplina de Twin Tip, la victoria en categoría femenina fue para la estadounidense Micael Lissol, y en hombres se impuso el italiano Andrea Principi. Micael Lissol